Pronto viviremos en un mundo mejor. Es el tema de la campaña mundial que llevó a cabo los testigos de Jehová. La zona sur de Costa Rica fue una de las miles de regiones alrededor del mundo que recibieron un mensaje de esperanza en el mes de noviembre. Se abarcaron los cantones de Pérez Celedón, Buenos Aires, Cotoblús, Correores, Golfito y Osa. Los testigos de Jehová han emprendido una campaña especial que centra la atención en la esperanza bíblica de un mundo mejor. Esta incluye la distribución de una edición especial de la revista La Atalaya con el título de portada Pronto viviremos en un mundo mejor. Se han estado distribuyendo más de 36 millones de ejemplares impresos de la revista en unos 230 idiomas a comunidades de 240 países de todo el mundo. Además, la edición digital está disponible en varias plataformas en más de 400 idiomas. En el país también se ha estado compartiendo el mensaje de la campaña a través de cartas y medios electrónicos.